Esto es lo que preparó Sony para presentar el Xperia X Compact y el Xperia XZ. Es imposible el tráfico de esta ciudad a veces y cuando llueve peor parece que algo le pasa a la gente y hay choques por todos lados, pero bueno. Esta noche vamos a reconocer, porque ya los conocimos en IFA, los nuevos Xperia XZ. Te digo los nuevos porque seguramente va a llegar en varios colores, tendremos los detalles muy pronto y pues vamos en camino, esperemos llegar a tiempo. Medio hora tarde. Hola, ¿tengo a la terraza a un evento de Sony? Sí, por supuesto. ¿Tarde? Todo mal. Gracias. Hola. ¿Cómo estás, Bercán? Bien. Hola. ¿Qué tal? De una vez. Buenísimo. De un real. Z. Así que ya está configurado. Perfecto. Ahí dice, vamos a ver si quieres le quitamos los plastiquitos. Hola. Muchas gracias. No, hombre, a usted se viva muy bien. No está haciendo nada hacer el unboxing y todo. Listo, sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, aquí está Xperia XZ, gama alta, muy, oye, en color negro, es muy bonito, súper elegante. Es uno de los tres colores en los que va a llegar, Forest Blue, que está muy bonito. Hay que ver cómo lo van a poner acá. Y la verdad es que, pues emocionados de estar aquí para conocer este teléfono. Vamos a ver qué onda. A ver, esto se trata, esto se trata de experiencias. Vamos a ver. Hay una función en Sony desarrollada para sus cámaras, desde cámaras Point and Shoot hasta cámaras como el Action Cam, que se llama Steady Shot. Y esa función está bien interesante porque está aplicada a la cámara de este teléfono y, como ya se imaginarán, tiene que ver con estabilizador de imagen. Y bueno, hay aquí una... esto es como para hacer ejercicio, literalmente, ¿no? Exactamente. Y está programado para que te muevas así. Vamos a probar el estabilizador del teléfono, trepados en esta cosa, sin chunche de ejercicio. Con chunche de ejercicio. O sea, ahí está. Mis manos sí se están moviendo, evidentemente. Ahora, el chiste de esto, Fer, es... Fer, vamos a ver el video. Ahí está. Recuerden que yo estuve trepado todo el tiempo y el video, la verdad es que es que es Steady Shot. Fer, la verdad es que sí, siempre ha funcionado bastante, ¿no? Ah, pero aparte, acuérdate de algo, Bija, que este teléfono, este Xperia XZ, ya cuenta con cinco ejes de estabilización, como la Salfa. Estabilizador óptico de tres, luego tiene ahí un algoritmo que brinda otros dos. Entonces, el tema óptico es con tres. Por medio de un algoritmo ya de software, hacen un estabilizador de cinco ejes. Muy bien. Me gusta, me gusta. Buen inicio, buen inicio de esta experiencia con el XZ. Ok, experiencia número dos. No hagan esto en casa. ¿Cuántas veces te has cortado, José Luis? Muchas. Allá va. Una, dos, tres. Vamos a ver. ¿Qué tal se ve esta como brincando la cebolla? Sí, sí, pues está de guau. También le tengo que tomar foto. Sí. 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 Ahí va. Ok. Ya está. Muy bien. Está probando la resistencia que tienen nuestros equipos, los materiales con los que están hechos nuestros equipos. Este es un cover para Xperia X-Compact. Ok. Y él ya intervino todos nuestros equipos. Aquí podemos ver que el material perfectamente resiste cualquier tipo de material que utilicen. Y además, puedes tomar aquí fotos para probar el sensor que estabiliza los colores. Muy bien. Y ahora vamos a tomar unas fotitos que ya les enseñaremos. Pues en esta muestra la idea es tomar fotografías con el Sony Xperia para ver las bondades del tema de la fotografía, de cómo enfoca súper rápido, de cómo puedes tomar fotografías aún de escenas en movimiento y que salgan bastante bien con la cámara de este teléfono. Y bueno, pues aquí está este brother dándole duro al balón de básquetbol. O cosas que yo de verdad no podría hacer. Qué bueno que soy geek. Y luego por acá podemos ver cómo la gente de Sony está viendo a los nuevos Xperia X y Xperia XZ como accesorios de moda. Tenemos aquí a una bella chica que está posando con un auto que domina absolutamente con todos los teléfonos. La verdad es que todos vemos nuestro teléfono también como un accesorio y como una cosa a la que queremos que de alguna manera demuestre nuestra personalidad y nuestro sentido de gusto por los accesorios y por la moda. Y bueno, ahora Sony con los materiales, como por ejemplo el tema en el teléfono compact de tener un acabado parecido a la cerámica. Es bastante atractivo, mucho más enfocado, por ejemplo, en las chicas. Y bueno, pues ahí está. Esto es lo que preparó Sony para presentar el Xperia X Compact y el Xperia X. Xperia X. Hola. Gracias por venir, parentes. A la orden. Ustedes se acuerdan del señor Fernando Santillanes, que es un periodista que regularmente aparece en estos videos, anda ahí como haciéndole, luego lo tachan de sangrón y todo el rollo. Y es que está aquí, pero no. Tienes que ponerte a este lado, Fera, así, para que te dé la luz. Sí, porque tienes modo de luz. Ah, aquí estoy. Hola, ¿cómo estás? No fui con mi peluquero, pero ya lo mandaron. Me corté el pelo. ¿Pero sabes por qué tenemos poca luz? Porque este telefonito, si vieras las fotografías que toma, neta, ahorita voy a probar unas en condiciones de baja luz. ¿Por qué tienes en la azul? Oye, espérate, ¿es de Roberto? No, espérate. Bueno, en serio, las fotografías que ya tomamos con este, ahorita se las voy a enseñar Benja, ¿para qué me cuelo yo siempre estos videos de Benja? Yo voy a tomar fotografías con este. Una de las mejores cámaras en condiciones de baja luz. Échenle un vistazo, yo voy a tomar fotos por ahí. Por eso está tan oscuro, no estamos en un antro, ¿eh? Déjanos ver tu corte. ¿Qué tienes? Pero esto no lo quiere ver la gente de paréntesis. Ahora, no te sé algo nada más rápido. No traigo lentes, porque según él me los va a escoger.